Así lo dice Lamón, con Federico Lamón, sonido viral, así lo dice Lamón, con Federico Lamón. Son exactamente las dos once con cincuenta y nueve minutos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana a través de la señal de Radio Cañón. Ojalá nos acompañen, amigas y amigos de la audiencia. Transmitimos en este, su espacio informativo, Radio Cañón siete sesenta del cuadrante. Síganos aquí, siete sesenta. Les saludo al ingeniero con mucho afecto, ingeniero, al colega Mejía y particularmente a la audiencia. En la mañanera de hoy, encabezada por la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, descartó una agresión con armas de fuego a las Madres Buscadoras de Sonora. Dijo que en la reunión del Gabinete de Seguridad del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reportó que no hubo tal agresión. Señaló que lamentó el asesinato del fiscal regional de la Tierra Caliente en Guerrero, Víctor Manuel Salas Cuadras, el cual refirió se debió a los operativos y aseguramientos en contra del crimen organizado. Luisa María Alcalde aseguró que no ve ninguna preocupación en el posible recorte del presupuesto del Poder Judicial y que esto pueda poner en riesgo el recuento de votos en la elección del 2024. Cecilia Flores, precursora de Madres Buscadoras de Sonora, aquí platicó con nosotros la semana anterior. Y México informó que un grupo de sus compañeras fueron atacadas por sujetos armados cuando estaban siguiendo la pista de una supuesta fosa clandestina con muchos cuerpos en el Cerrito de la Virgen, al sur de Hermosillo. Víspera de darse a conocer la postura sobre su continuidad o las acciones que tomará, Marcelo Ebrard pidió ayer a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la nulidad y posterior reposición del proceso interno de elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación. Una serie de ataques armados perpetrados esta mañana en Tepalcatepec, Michoacán, dejaron tres cortadores de limón asesinados a tiros. Fuerzas federales señalaron al cartel Jalisco Nueva Generación como el responsable de esta ofensiva criminal perpetrada en la zona de Tierra Caliente. El lunes, esta mañana de lunes, fueron encontrados los restos de una mujer de esparcidos en varios puntos de Acapulco. Además, un auto aparente ligado a este carro incendiado, así se vive hoy en Acapulco, una zona bajo descontrol. A las 4.50 de la mañana, en el centro de la ciudad, en la calle Lerdo de Tejada, dentro de un taxi azul, robado unas horas antes, fue encontrado en una bolsa negra con restos humanos. Un total de 214 personas fueron asesinadas en el país entre el viernes 8 y el domingo 10 de septiembre para llegar a 742 víctimas de homicidio doloso, en lo que va solo de este mes. Con un promedio diario de 74.2 crímenes, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para el ejercicio fiscal 2024, el Gobierno de México espera captar ingresos por 7 billones 329 mil millones de pesos, que se traduce en una reducción de 1.8% respecto a lo aprobado por el Congreso de la Unión. Para el 23, de acuerdo con la Ley de Iniciativa de Ingreso de la Federación del 2024, el Gobierno Federal prevé asignar 42 mil 494 millones de pesos a los aeropuertos que administran sus distintas instancias a través de la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta porque identificó la circulación de una vacuna falsificada Provivac-B recombinante contra hepatitis B. Presenta dos números de lote distintos en la caja y en la etiqueta del frasco. También las fechas de caducidad varían en ambos casos. Ayer se celebró el 427 aniversario de la Fundación de Monterrey, con una cabalgata en la que participaron 2.800 jinetes de todo el Estado, encabezados por el Gobernador Samuel García y el Presidente Municipal de Donaldo Colosio Riojas. El Servicio Meteorológico pronosticó más lluvias por un nuevo frente frío. Se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México, intervalos de chubascos en el Estado de México, que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Tomen precauciones las paisanos mexiquenses. En la Ciudad de México se espera una temperatura mínima de 3 a 15 grados, máxima de 25 a 27, mientras que en Toluca, Estado de México, la mínima será de 7 a 9 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados centígrados. En la Megalópolis, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que solicitará licencia al Congreso Capitalino para contender por la Jefatura de Gobierno en las elecciones del 2-24. Omar García Jarfucho renunció a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual ocupó desde 2019 para sumarse al equipo de la Coordinadora Nacional de los Trabajos de Defensa de la Transformación de la Ciudad de México y su cargo fue ocupado por Pablo Vázquez Camacho, quien se desempeñaba como subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito en la misma dependencia. El gobierno capitalino obligará a los taxis de aplicaciones como Uber, Didi, entre otros, y ciclotaxis a cumplir con varios requisitos, como un seguro por 50 mil pesos para operar y dar seguridad a los usuarios. Bienvenidas a disposición. Y tras el crimen del conductor Daniel García por parte de extorsionadores o reenteros en ojo de agua Tecámac, los operadores de la empresa México Tizayuca reanudaron su servicio a partir de la madrugada de este lunes. Un tribunal colegiado mexiquense ordena a la Universidad Nacional Autónoma de México instrumentar programas y planes educativos en materia de género, lo anterior luego que sancionó a un alumno de la Facultad de Estudios Superior de Zacatlán sin respetarle sus derechos a una adecuada defensa. Tampoco garantizaron los derechos de la denunciante relativos al debido proceso de acceso a la información y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La UNAM ofrecerá el próximo 23 de septiembre un programa de salud para perros y gatos la Jornada Medicina Veterinaria y el Bienestar Animal. Diagnosticó por parte de esta máxima institución una operación de ultrasonido o evaluación nutricional, estudio coproparásitoscópico, de acuerdo con los servicios que se ofrecerán el próximo 23 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, ahí en la Facultad de Veterinaria. En lo internacional se cumplen 22 años del atentado terrorista en las Torres Gemelas cuando Estados Unidos era presidido por George Walker Bush, siendo atacado por Al Qaeda, el organismo liderado por Osama Bin Laden, extinto, cuyo cadáver fue arrojado por un portaaviones estadounidense al mar. Este ataque revolucionó no solo las normas de seguridad de los aviones, también generó una ola de odio en contra de la comunidad islámica. El presidente López Obrador dio un breve mensaje dentro del Palacio de la Moneda llamando apóstol de la democracia en Chile al presidente Salvador Allende Gómez. Afirmó que aún gobierna con su ejemplo y afirmó que es un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo. Fue nuestro lugar, nuestro país y pudimos rehacer nuestras vidas. Isabel Allende agradece a López Obrador por el apoyo de México al exilio chileno. Hace 50 años, cuando Luis Echeverría, extinto, era el mandatario de México. Y estas fueron las palabras de Isabel Allende. Como símbolo de todos esos países que nos recibieron y acogieron a tantos y ayudaron, quiero agradecerlo en la persona de su presidente Andrés Manuel Obrador López Obrador, presente. Ya que entonces, su pueblo, su gobierno, y sobre todo en la persona del embajador de México, Gonzalo Martínez Corbalá, fue nuestro lugar, fue nuestro país, nos ayudó a sobrear el duelo y nos abrieron las puertas y pudimos rehacer nuestras vidas. También a Cuba, que recibió a otra parte de nuestra familia. Palabras, precisamente, de Isabel Allende. La señora Buzzi de Allende fue entrevistada por ABC 760 hace muchos años, conversa a Radio Cañón el último par de años, y fue Radio Cañón, en su actual versión, el espacio que obtuvo esa inédita grabación, con doña, la señora Buzzi de Allende, y también Radio Cañón asistió al Palacio de la Moneda, y logró entrevistar al general Augusto Pinochet Dugarte, quien salía de un encuentro con el presidente Eduardo Freit Ristagle, ahí en el Palacio de la Moneda, en marzo de 1998. Imagínese usted. Jan Wilmot, científico británico y padre de la oveja Dolly, murió a los 79 años, confirmó este lunes 11 de septiembre la Universidad de Edimburgo. Junto con su equipo, logró la clonación de la famosa oveja del 5 de julio de 1996, con lo cual revolucionó el campo de la clonación genética, y también despertó el temor sobre la clonación de seres humanos. El número de personas fallecidas por el terremoto ocurrido en Marruecos, ascendió a 2.122, mientras que 2.421 personas están heridas, esto de acuerdo con el último recuento provisional de las autoridades. La provincia más afectada es Al-Aus, España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Catar, enviaron ayuda. En la cumbre de los líderes del G-20 concluyó Nueva Delhi, tras presentar la declaración conjunta en la que condenan la guerra, sin mencionar explícitamente a Rusia, Narendra Modi, el premier de la India, solicitó una reunión virtual en noviembre para evaluar el progreso de los objetivos que se fijaron. El mandatario brasileño Luis Ignacio Lula aseguró que su homólogo ruso Vladimir Putin no enfrentaría arresto en su país si asiste a la reunión del Grupo de los 20 que se llevará a cabo en Río de Janeiro el próximo año, entre otra información. Son las 12 con 10 minutos, vamos a asistir a un corte y regresamos con notas relevantes para que usted permanezca aquí en Radio Cañón 760 del Cuadrante. 12 con 11 minutos. Así lo dice Lamón Don Federico Lamón Sonido viral Así lo dice Lamón Son las 12 con 12 minutos a propósito de temas de seguridad nacional y atentados registrados en Morelos, en Guerrero y particularmente Michoacán con el crimen de productores limoneros en la emergencia de autodefensas en el transporte público mexiquense el cobro de piso a las víctimas entre otros vía telefónica se encuentra el doctor David Saucedo quien es nuestro editor en temas de seguridad nacional señor editor doctor Saucedo gracias por aceptar la comunicación aquí en Radio Cañón 760 del Cuadrante mejor inicio de semana y buenas tardes para usted ¿Qué tal Federico? Quiero saludarte a ti doctora, a tus órdenes Con relación a esta proliferación escalada del crimen en el estado de Michoacán cuando todo indica que serán en el corto plazo las autodefensas la única opción para que los limoneros de Apatzingán entre otros puedan vender su cosecha que cultivan todo el año y crean fuentes de empleo por un lado las extorsiones que se mantienen a la alza doctor el cobro de piso y la emergencia de estas autodefensas en el estado de México ¿Cuál sería su primera evaluación? Sí Federico mira esta situación lamentablemente tiene ya casi 10 años en el estado de Michoacán de hecho un poco antes incluso varios grupos de autodefensas se organizaron con el objeto de inhibir o impedir que los grupos criminales le cobraran un impuesto de guerra a los productores de aguacate a los productores de limón incluso a los pequeños comerciantes dueños de carnecerías tortillerías tiendas de abarrotes en gran parte los grupos de autodefensa surgieron en parte como para un instrumento de defensa para impedir que los grupos criminales estuvieran lacerando a la sociedad de esta manera algunos de estos grupos de autodefensa evolucionaron y con el tiempo también se convirtieron en grupos en grupos criminales la situación de la extorsión en Michoacán está directamente ligada a la guerra de cárteles al conflicto entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos michoacanos agrupados en una organización llamada Cárteles Unidos aparentemente Cárteles Unidos se dividió un grupo de delincuentes michoacanos se unieron al cártel Jalisco y otro grupo sigue en pie de lucha tratando de impedir el avance de las tropas de Nemesio Seguera alias El Mencho esto provocó a su vez que los grupos michoacanos para poder financiar esta guerra contra el cártel Jalisco incurrieran de nueva cuenta en esta práctica que nunca han abandonado de cobro de derecho de piso pero incrementando ahora el impuesto el cobro de ahí que haya habido varios productores de limón y de aguacate que ya estaban pagando esta especie de impuesto que cobran los grupos criminales pero que ahora se ha incrementado con el objeto de financiar la narco guerra de los grupos michoacanos contra el cártel Jalisco es decir tenemos a grupos criminales suplantando la labor del estado porque en teoría solo el estado sería facultado para cobrar este tipo de impuesto que es una auténtica extorsión en contra de los productores y unidades económicas del estado de Michoacán entonces esa es la escisión de dos grupos del sicariato en Michoacán uno de ellos identificado con el cártel Jalisco y el otro pues como una agrupación independiente del cártel Jalisco por un lado en Michoacán no se ve en el corto plazo forma alguna para contener el derecho de piso y un gobierno alternativo fijado por el crimen organizado doctor es correcto lamentablemente la transición política de Michoacán se había mencionado insistentemente que la llegada de un gobernador de Morena estaría en línea con el gobierno federal pues ya hay un gobernador de Morena hay un gobierno federal de Morena pero el hecho de que estén sincronizados no implica que haya habido una disminución de la violencia de la extorsión o de los homicidios en Michoacán lo que tenemos más bien es un reacomodo de los grupos criminales que se dan muy al margen independiente de lo que ocurre en la esfera política muy probablemente incluso con el financiamiento por parte del crimen organizado de algunos de los candidatos de ese momento y que ahora son ya autoridades electas en Michoacán sobre todo alcaldes jefes policíacos que fueron designados por el crimen organizado y que manifiestan una abierta tolerancia frente a este tipo de prácticas la extorsión es un delito que se puede combatir de manera local pero que no existe la voluntad ni el interés de enfrentar a los grupos criminales seguramente porque crearon un anillo de protección mediante el financiamiento de campañas políticas de las autoridades actualmente electas y en funciones del estado de Michoacán grave gravísimo lo que nos menciona el tema adicional las autodefensas en el estado de México en la zona metropolitana derivado del crimen de un conductor de autobús la semana anterior si por supuesto la familia Michoacán es la que se está expandiendo desde hace tiempo en el estado de México también en el distrito federal en otras entidades como el estado de Guerrero en donde cada vez que llegan en la conquista nuevos territorios imponen estas modalidades de subasto portafolio criminal esencialmente empiezan con el cobro de derecho de piso ya no solo a los comercios a los locales a las agencias distribuidoras de vehículos sino también a las rutas de autotransporte a las pollerías a las tortillerías es decir con el objeto de obtener un ingreso adicional esto ante la vista ante la vista y paciencia de las autoridades que reciben una contraprestación económica es decir sobornos por parte del grupo del crimen organizado para poder realizar estas actividades ilícitas las víctimas de la extorsión en raras ocasiones presentan denuncia porque al presentar una denuncia tienen que dejar ante la agencia del ministerio público su nombre teléfono y dirección y las propias autoridades proporcionan esta información de los denunciantes hacia los grupos criminales es frecuente que en alguna colonia comunidad región empiece la extorsión y al poco tiempo aparezcan asesinados los dueños de tortillerías pollerías taxistas choferes de autobuses como una señal como una amenaza ante quienes se resistan a pagar la extorsión y de esta manera el grupo criminal que esté en la región seguramente la familia michoacana obtenga con más facilidad el fruto de esta extorsión que realiza a la sociedad finalmente que grave lo que nos dice doctor déjeme hacer énfasis doctor David Saucedo experto en temas de seguridad nacional audiencia nos platica acerca de estos temas graves para la seguridad del país respecto a la familia de michoacana serán o simplemente camuflajeados o realmente serán operadores de las células de la familia michoacana hay tres modalidades distintas Federico hay células directamente del cártel operando este esquema de extorsión pero también hay franquicias es decir los grupos del fin organizado encontraron una modalidad cobrarle a otros grupos del crimen organizado el uso de su nombre mediante una renta mensual una especie de franquicia para que puedan en su nombre amenazar y obtener un beneficio económico y la célula de franquicia se beneficia pero también el grupo criminal superior en este caso la familia michoacana y finalmente hay grupos de delincuencia común que se hacen pasar por cárteles se hacen pasar por cártel Jalisco por cártel de Sinaloa por familia michoacana y mediante el uso de este logotipo de este nombre y el miedo que generan entre la sociedad se trata de células hechizas células falsas clones que no cuentan con ningún tipo de respaldo de algún grupo del crimen organizado a nivel nacional pero que utilizan esta psicosis que hay en la sociedad para generar extorsión y para obtener también recursos de manera ilegal doctor agradecer el tema que dispone con este espacio informativo ya más adelante le consultaremos acerca de lo que es el reto para la entidad vecina la mexiquense el transporte pirata y si el transporte pirata es el más proclive a ser víctima o está coludido con el crimen organizado entre otras cosas estamos platicando aquí en Radio Cañón con nuestro editor en temas de seguridad pero hay una nota de un medio impreso que afirma con una flota de 150 mil unidades irregulares o piratas decíamos este último tema doctor si tendría algo que ver con la espiral del crimen hacia transportistas qué tan responsable puede ser la autoridad mexiquense que regula el servicio público concesionado si por lo menos 100 mil de esas unidades son piratas y si lo pirata se asocia con el crimen organizado también en efecto en efecto de hecho hemos detectado que los grupos del crimen organizado inicialmente cobraban directamente a cada unidad a cada chofer la extorsión después se percataron los líderes del crimen organizado que podían establecer contacto con los líderes de autotransporte con los sindicatos con quienes tienen el control de estas unidades ya sea regulares o piratas que están congregados en distintas asociaciones grupos sindicatos gremios entonces a veces contactan a los propios líderes para que sean los líderes los que cobren la extorsión a sus agremiados y en un caso extremo también hemos encontrado entidades del país en donde el crimen organizado ya no habla con los choferes con los taxistas ni tampoco con los líderes sino directamente con las autoridades los directores de transporte los supervisores los auditores los directores de fiscalización y hablando con las autoridades las propias autoridades son las que extorsionan a los gremios y a su vez los líderes de los sindicatos cobran la extorsión a los agremiados lo que hemos visto es un nivel de sofisticación que raya en el cinismo en la desachatez en donde son las propias autoridades de los gobiernos municipales las que generan y las que cobran la extorsión en nombre de los grupos criminales agradecer doctor el tiempo que dispone esta tarde en su casa Radio Cañón en su condición de editor en temas de seguridad nacional buenas tardes para usted doctor en las 12 con 23 minutos pues vaya lunes negro diríamos como inicia la semana en la república mexicana con esa serie de atentados emergencia de grupos criminales el crimen organizado frente a las autodefensas y lo que en un día señalamos acá y Radio Cañón expuso en la mañanera fue la cherina cherán de cherán la cheranización cheranización del país como única opción para revertir al crimen en el país ya más adelante platicaremos con el diputado José Luis Garza secretario de la comisión de asuntos frontera norte acerca de lo controvertido que es la decisión de Samuel García quien por gastos de imagen sin priorizar la escasez del agua contaminación y seguridad neoleonesas se ubica en el ojo del huracán y hay una crítica ya muy contundente hacia el ejecutivo estatal para conocer qué es lo que va a ocurrir en esa entidad veremos veremos cómo responde Samuel García quien parece se bajó ya de la posibilidad de ser el candidato de movimiento ciudadano a la presidencia de la república y el fin de semana se dejó ver una foto interesante de Marcelo Ebrard con Dante Delgado en el Estado de México fue un acercamiento real y de ahí se desprenden diferentes lecturas que evaluaré con ustedes más adelante pero realmente se dio un encuentro Marcelo Ebrard como se explicó y comentó a ustedes en la información inicial pues pidió a la Comisión de Honor y Justicia de Morena reponer la elección del candidato a la defensa del voto de la cuarta transformación aparentemente no hay una respuesta hasta este momento de la Comisión de Honor y Justicia y tampoco porque ya la semana anterior el presidente el observador entregó el bastón de mando hacia la presunta ganadora del proceso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo habrá que ver en los una nueva oportunidad si eso es así o no pero ya habrá una definición en cualquier momento hoy a las 12 del día colega Mejía a las 12 del día anunció Marcelo Ebrard una conferencia de prensa vamos a marcar a su equipo de prensa para conocer los detalles de ese pronunciamiento pero si ustedes lo ven antes también nos comentan aquí al 55 18 77 60 hoy es el día de definición para Marcelo Ebrard Casabón no hay mañana es este día lunes lunes 11 de septiembre un día emblemático en la aldea global pero también en la república mexicana ante la definición de Marcelo Ebrard sobre su permanencia o integración a otro partido político y candidatura eventual candidatura presidencial por esa otra institución asunto de unos minutos para conocer ya una definición específica 12 del día con 27 minutos así lo dice Lamón con Federico Lamón sonido viral así lo dice Lamón son exactamente las 12 con 30 minutos 11 de septiembre a partir de dos eventos 11 de septiembre y las torres gemelas por un lado la responsabilidad del presidente Bush en el mismo sentido y 11 de septiembre pero de 1973 con la caída de Salvador Allende Gossens de acuerdo con el periódico France 24 ese mañana del 11 de septiembre precisamente del 2001 nos encontramos aún en la antigua estación de Radio Cañón tiempo en el cual todos éramos sorprendidos por lo que las televisoras difundían particularmente Fox News que cuyo pantalla estaba vinculada por servicio de cable a los servicios de Radio Cañón a las 9 con 31 minutos el presidente George Walker Bush se encontraba en una escuela en una visita a estudiantes cuando fue informado del secuestro del avión que cayó en el campo de Chanksville Pensilvania que no alcanzó su objetivo la Casa Blanca o el Capitolio el presidente Bush confirmó un ataque suicida en ese momento pero a las 8 con 46 y las cámaras enfocadas en Nueva York el mundo se conmocionó con la caída del vuelo comercial de United contra la Torre Sur y a las 9 con 7 la Administración Federal de Aviación ordenó la prohibición de despegue de todos los aviones que se dirigen o sobrevuelan el espacio aéreo de Nueva York ahí llega la parte crucial el presidente Bush envía desde la visita en una escuela en un high school no en un junior high school donde asistió el presidente Bush un mensaje categórico en el que lanza y confirma un día después su guerra contra el terrorismo internacional a las 9 con 59 la segunda torre del World Trade Center es impactada lo cual era realmente el ícono del poder financiero en aquella nación ahí mueren varios mexicanos y particularmente poblanos a 450 kilómetros de la Gran Manzana en Shanksville el vuelo 93 de United Airlines cae en medio del campo fracasando en su intento de impactar la Casa Blanca o precisamente el Capitolio entre otras cosas de vuelta a temas nacionales estamos enlazados con el secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Norte el diputado José Luis Garza a quien agradezco por Nuevo León tome esta llamada de Radio Cañón 760 en un momento crítico en el que Nuevo León cuya capital cumplió un aniversario más ayer pues está por definir en el partido gobernante tanto en el municipio capital municipio regio como el estado a su abanderado a la presidencia es el diputado José Luis Garza secretario de la Comisión de Asuntos de Frontera Norte a quien agradezco tome esta llamada diputado buenas tardes para usted y gracias por platicar con Radio Cañón 760 del cuadrante gracias Federico es un gusto poder saludar saludar a quienes nos están escuchando y listos y prestos para platicar contigo platicar con tu auditorio y comentarles cuál es la realidad lo que está viviendo Nuevo León pero también es importante decirte algo si bien es cierto que el partido perdimos Monterrey y no pudimos ganar la gubernatura también hay que decir que Movimiento Ciudadano aquí en Nuevo León no pudo ganar un solo distrito federal no pudo ganar un solo distrito local y en la municipalidad el PRI es quien más ciudadanos gobierna ganamos de 12 distritos federales 6 ganamos la mitad de mayoría de 26 distritos locales el PRI gana de mayoría 12 es decir estamos listos estamos fuertes y siempre buscando cómo construir lo mejor para este grandioso estado que es Nuevo León con grandes universidades hospitales y una industria pujante siempre trabajando y viendo hacia adelante a tus órdenes querido amigo a propósito del aniversario de la capital y esta cabalgata que ayer significaron el gobernador y el alcalde ¿qué mensaje encuentra de coyuntural a ese a ese evento y segundo ¿cuál en su perspectiva sería la evaluación en a la fecha en el desempeño del gobernador incluido el alcalde de Regio? Es una tragedia lo que vive hoy en Nuevo León y quiero iniciar por el tema de la de la seguridad lo que ha estado pasando aquí es preocupante es alarmante debemos de iniciar de nuevo con una gran estrategia con mucho valor sin miedo este gobierno tiene que ponerse las pilas en materia de seguridad hace no más de 15 días hubieron en un solo día 11 asesinatos empezamos a ver de nuevo personas colgadas en los puentes decapitados es decir hechos que vuelven a marcar la conciencia de quienes habitamos aquí y por supuesto que aún con el Nurturing puede empezar a ahuyentar la inversión puede empezar a que disminuya el comercio los restaurantes lo que ya vivimos aquí hace más de 10 años está muy preocupante el tema de la seguridad el tema del agua es un tema apocalíptico estamos a punto de estar como estuvimos exactamente hace un año por la ineficiencia por la inoperancia y porque este gobierno se equivocó en el uso del agua lo que pasó con el agua fue terrible hubieron colonias imagínate Federico que estuvieron tres meses ya no nada más te digo para el consumo humano no había agua para estirarle al servicio para bañarse no había agua para la industria no había agua ni siquiera para el ganado no había agua para el campo la gente empezó por robarse las pipas no dañaban al conductor no dañaban la pipa sino que se robaban las pipas pues para poder acceder al agua este gobierno fue incapaz no hicieron nada la verdad es que de manera valiente las diputadas los diputados empezaron a conseguir pipas de Saltillo de Nuevo Laredo de Reynosa de Historia de Matamoros de Torreón para poder hacerle llegar a la gente un poco de agua el tema de la movilidad jamás en la historia de este estado habíamos visto que la gente pudiera durar dos horas haciendo fila para acceder al camión por falta de mantenimiento en los rieles los sujetadores que sostienen a los rieles del metro elevado que tenemos acá ha hecho que la velocidad se tenga que ir disminuyendo del metro y entonces si antes podías dar ocho vueltas pues ahora dan cuatro entonces no se alcanza a subir toda la gente entonces el problema hoy que tenemos de la movilidad había cinco mil quinientos camiones hoy hay alrededor de mil seiscientos mil setecientos está hecho un caos y el tema definitivamente del medio ambiente en lo que va del año hemos tenido ocho alertas ambientales hoy precisamente es un día que está en muy mal estado y en muy malas condiciones el cielo está muy lastimado para la respiración de nuestros niños o de nuestros adultos mayores y tú me preguntas ¿cómo calificaría el gobierno de Samuel García como una tragedia para quienes hoy están habitando aquí? y estamos nosotros como siempre se lo hemos dicho se lo hemos hecho saber estamos listos para trabajar estamos listos para seguir construyendo este gran estado más sin embargo tiene que darle un golpe al timón tenemos que cambiar el rumbo y definitivamente que un estado no se gobierna a través del TikTok y este joven gobernador pues no lo ha entendido por otro lado ¿qué celebramos? si tenemos algo que celebrar por la guerra comercial porque no es una guerra con armas sino por la guerra comercial que está viviendo los Estados Unidos con China los chinos quieren seguir vendiéndole a los Estados Unidos y ya no lo pueden hacer desde China entonces sus empresas se están viniendo a instalar a Nuevo León pero de igual manera los americanos quieren seguir fabricando a un bajo costo pero ya no lo pueden hacer de China se están viniendo a Nuevo León o a Tijuana a instalar sus empresas hoy estamos teniendo la llegada estaban las condiciones dadas las carreteras la infraestructura eléctrica es decir las condiciones que teníamos de otros gobiernos han permitido que hoy estén llegando nuevas empresas y pues hay que darle la facilidad estamos muy contentos con eso ahora hay que hacer que se queden no podemos echar las campanas al vuelo pero seguimos siendo afortunados y siguen llegando empresas nos dimos cuenta como Terla que aunque viene cierto no empieza hoy será hasta el año 27 pero nos dan certeza nos dan tranquilidad que todos estos jóvenes que vayan ingresando de las universidades sobre todo de las escuelas técnicas van a tener una posibilidad de empleo óptima bien remunerada y entonces celebramos todos nosotros lo que está pasando hoy aquí en Nuevo León hay represión usted la denunció diputado incluido y o esta alcanzó a su señor padre podría explicarlo esto a nuestra querida audiencia si por supuesto imagínense Federico llega mi padre un hombre de 76 años ya pensionado a su casa porque se le olvidó su inyección de la insulina y se encuentra con que su casa y aquí hago un paréntesis porque mucha gente me dice oye su casa pero estaba en construcción oye su casa pero es un negocio no 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 su casa como la de cualquiera de nosotros o la casa de nuestros padres llega se encuentra con que está clausurada su vivienda su hogar y bueno pues ya sabrás como quiera vamos a decirlo así porque es un hombre valiente también se asusta se incomoda verdad oye no pudo entrar por sus medicamentos entonces ahora tuvimos que conseguir las pastillas de la presión las inyecciones de la insulina en los en las clínicas que tenemos con mi esposa desde hace me corrigió dije yo 22 años pero no son de hace 25 años no las han clausurado ya en dos ocasiones pero mira lo que nos ha hecho a nosotros es poco te quiero platicar lo que han vivido las diputadas y los diputados hay violencia política de género les han ofrecido más de 20 millones de pesos este gobernador de Movimiento Ciudadano para que se cambien de partido una vez que deciden no cambiarse de partido y que se van a quedar pero lo mismo les ha hecho a los de Acción Nacional verdad o sea no es solamente a las nuestras ellos recuerdan que no ganan ni un solo distrito local ni un solo distrito federal les han ofrecido 20 millones de pesos empezaron a presionarlos y entonces ¿a qué llegó esto? esta persecución en sus casas de las diputadas les han puesto reductores de agua en las casas de sus padres de sus suegros de los cuñados si algún hermano hermana de alguna de las o los diputados tiene un negocio se lo cierran mañana estaremos en la cámara denunciando los atropellos que han cometido lleva más de 300 personas más de 127 personas que han dañado en más de 300 actos irregulares mira que son tan eficientes que cuando le cerraron a mi señor padre en cerca de las 10 de la noche en sábado llegó llegó protección civil la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud al mismo tiempo a su casa esas son las irregularidades esto que te estoy platicando es muy poco hay en el caso de Apodaca un empresario del transporte tiene alrededor de 80 taxis llegan y le clausuran y le quitan la mitad de las concesiones porque ellos creían que era familiar del alcalde de este municipio por llevar los mismos apellidos no son absolutamente nada han cerrado gimnasios cerraron una ferretería porque en el estacionamiento encontraron una colilla de cigarro es decir lo que están haciendo no tiene nada de legal son irregularidades que este gobierno está cometiendo porque no han podido sacar adelante el estado y están buscando responsables y decirle a la gente ya vamos para dos años de gobierno ¿verdad? ya no es el primer día ya vamos para dos años de este gobierno siguen lastimando a la gente y nosotros no tenemos miedo no tenemos temor y estaremos señalando todo lo que este gobierno ha estado hecho en contra de quienes habitamos aquí le agradezco profundizar en la crisis económica política ecológica que vive el estado de Nuevo León y bajo esa expectativa finalmente diputado pues todo parecía indicar que Samuel García no sería un adecuado candidato presidencial o reeditaría el capítulo del tristemente bronco si a ver no definitivamente que no sería un buen candidato no ha podido con un Nuevo León que va a poder con el país pero la reflexión debe ser mucho más profunda porque con temor con miedo no está atendiendo el tema de la de la seguridad no está atendiendo el tema ambiental es decir el tema de la movilidad aquí hay que tomar decisiones no siempre una decisión o a quien termina lastimando es al ciudadano aquí nos están tomando decisiones y empezamos a ver lastimado a muchos ciudadanos entonces aquí la invitación es muy sencilla gobernador póngase a trabajar gobernador póngase a ver por la gente de las promesas que hizo en campaña no ha podido cumplir ni una sola mire usted había puesto un primer ladrillo para iniciar con el nuevo estadio de los de los de los de los de los y no hay ni siquiera un proyecto ejecutivo anunció la línea 4 5 6 del metro no han podido terminar ni las 3 es decir es un gobierno de mentiras es un gobierno de promesas y no no se gobierna sin un estado la gente hay que hablarle con la verdad de frente y siendo claro entre otras cosas gracias diputado por aceptar esta comunicación con radio cañón 7 60 del cuadrante por favor permanezca en la línea telefónica son las 12 con 45 minutos hay más información para ustedes audiencia así lo dice Lamón con Federico Lamón sonido viral así lo dice Lamón son exactamente las 12 con 47 minutos hay que evitar siniestros particularmente ahí en Santa Catarina ahí en la escuela primaria normalismo mexicano y en zonas aledañas ante la presencia de biogás se encuentra vía telefónica el diputado el diputado Ernesto Alarcón Jiménez para ahondar en este tema le agradezco diputado por aceptar la comunicación con radio cañón 7 60 del cuadrante y buenas tardes para usted hola qué tal muy buenas tardes a sus órdenes aquí listo acerca de política de protección civil diputado las acciones que eso implica la legislación de protección civil y la presencia de empresas que son peligrosas para la movilidad de los mexicanos cómo podríamos inscribir este asunto del tiradero en Santa Catarina le comento este estimado amigo hace un par de semanas pepenadores y vecinos del tiradero de Santa Catarina nos buscaron solicitando ayuda para hacer una denuncia porque han observado la fuga de biogás en la zona del tiradero de la basura en Santa Catarina nos comentan que a consecuencia de la construcción del metrobús elevado que va de Santa Marta a Catitla a Chalco han realizado algunas excavaciones para los pilares del trollebús con una profundidad aproximada de 16 metros a partir de ese momento empiezan a percibir olores a gas lo cual genera una incertidumbre acerca de lo que pudiera pasar o prevenir una probable explosión desconocemos de fondo técnicamente qué es lo que pudiera ocurrir nos vemos a la tarea de presentar justamente un punto de acuerdo de la Ciudad de México para bueno escuchamos diputado adelante por favor de la Ciudad de México pues a los límites con el Estado de México para que a su vez en coordinación con el Estado de México pudieran asesorarnos acerca de lo que está pasando eso es en un principio lo que venimos nosotros realizando como representantes populares y abanderando las causas de nuestros vecinos aunado a que ahí al lugar donde se percibe más el dolor hay una escuela primaria que se llama Normalismo Mexicano donde han tenido que ser evacuados sus estudiantes y trasladados a otras escuelas cercanas en tanto se conoce un dictamen que les pudiera decir qué es lo que pudiera pasar o cómo prevenir esas consecuencias Entre otras cosas ahora entiendo que este basurero o tiradero se encontraba clausurado desde el 2001 diputado Sí efectivamente todos los repuestos de basura tienen un y a partir del 2001 fueron clausurados precisamente porque ya estaba en su máxima capacidad y a partir de ahí han generado unos filtros de captura del biogás entonces entendemos que han sido monitoreados a partir de esa fecha para acá y son gases tóxicos que de alguna manera pudiera decirse que de alguna manera no quiera el derivado de la descompostura de lo que ya está depositado pero a raíz de estas excavaciones fue que se notó más la percepción de la pobredad aportadamente ya la semana pasada pudimos salir con autoridades del gobierno de la ciudad a hacer un levantamiento y esta semana estarán por ahí prometieron haciendo con una empresa especialista en el tema un levantamiento de pruebas de tal manera que los laboratorios les pueden decir qué es lo que está ocurriendo diputado de acuerdo con la actual legislación al concluir la vida útil de un tiradero se realizan acciones que garantizan el cierre y clausura como la adecuación del terreno cobertura de celdas y monitoreo de lixiviados y biogás todo ello para garantizar que los impactos negativos sean controlados pero con esta información de la que usted nos hace parte pareciera que no se cumple estamos en esa en esta parte yo a partir de que me entero del tema se supone que hay personal de manera permanente haciendo esas acciones de mitigación y observación y la autoridad estará en el tiempo para darnos la respuesta a lo que ahí está ocurriendo ¿no? Vamos asunto entonces de tiempo pero en tanto en tanto pues por ahí permean esos olores deleznables pero más que ello a los habitantes de la zona pues no les permite vivir con tranquilidad diputado y a partir desde luego de una obra del trolebus entiendo ojalá pronto hay una solución una respuesta para ello si esperamos eso no estamos al pendiente la verdad es que por parte de la dirección de servicios urbanos de la ciudad tardaron un poco pero al final de cuentas ya nos dieron respuesta ya está ahí la directora Tania Carros pendiente esperamos que en un pronto tiempo tengan algún resultado primero de laboratorio para que eso pueda permitir que es lo que está pasando después las acciones de mitigación hay una colonia al interior del propio tiradero de Santa Catarina que ha sido evacuada otras colonias por parte de los mismos vecinos que hay conciliado y la escuela ojalá que puedan regresar pronto a sus lugares para que tomen su vida normal mientras tanto esta excavación de más o menos 14 metros o más para la colocación de pilares de la construcción del trorebus Chalco Santa Marta solamente son 16 metros pero si se va más y son más profundas en una zona vulnerable para los sismos que podría ocurrir y eso es lo que nadie desearía diputado y se lo decimos al representante popular si justamente por eso estamos nosotros alzando la voz de tal suerte que nos puedan decir en principio la autoridad de la ciudad nos mandaba a la autoridad del Estado de México pero son unas acciones que deben hacer de manera conjunta porque está justamente en los militares de los dos territorios y lo que nosotros pretendemos no es ver quién tiene cuenta o quién tiene que atenderlo sino evitar una probable desgracia que pudiera ocurrir ahí y eso es lo que estamos ahorita nosotros tratando de sacar la información para que tuvimos certeza y tranquilidad a los vecinos que pueda pasar serán los términos los que nos digan cuáles serían las consecuencias nosotros estamos tratando de decir que haya una desgracia por esa condición gracias por aceptar esta comunicación diputado con Radio Cañón 760 nosotros estamos solidarios con sus representantes atender esta información que nos hicieron favor de proporcionar y le agradezco que usted sea interlocutor para escuchar a los habitantes del oriente de la capital del país estamos para servir de nuestro trabajo y nosotros siempre ayudamos a que pueda beneficiar a los vecinos y por supuesto agradecer a los medios interesados como ustedes que nos den la oportunidad de poder esclarecer si usted nos lo permite en cuanto tengamos información se la hacemos llegar por favor diputado permítanos estar enlazados con su secretario técnico y con su representación popular para responder a las inquietudes de nuestra audiencia con todo gusto es un placer buenas tardes diputado y gracias por aceptar la comunicación con esta que es su casa informativa fue el diputado Ernesto Alarcón Jiménez a propósito de estos tiraderos de Santa Catarina y tema que ustedes proporcionaron al coordinador Mejía y a su vez a su servidor y que abordamos hoy con la representación popular el segundo tema de hoy audiencia es el golpe de estado a Salvador Allende Hace 15 días Radio Cañón se lo preguntó al presidente López Obrador de cara a su visita que culmina hoy en Santiago de Chile al interior del Palacio de la Moneda si está descartada si está descartada la vía golpista en América Latina él se pronunció por ello el golpismo posiblemente concluyó hasta 2008 cuando en Honduras se irrumpió al gobierno del doctor Zelaya por parte de un grupo de militares y opositores al régimen de quien es el esposo de la actual presidenta de la República de Honduras pero la vía golpista prevaleció en Chile hasta 1989 cuando el presidente en funciones convoca un plebiscito que lleva a los chilenos a decir no a la permanencia del dictador Pinochet Dugarte y si a las elecciones directas era el presidente previo a Eduardo Frei quien convocaba una concertación de diferentes partidos políticos ojalá se aplicara en México también que en bloque le pusieron límites a la dictadura y en el todavía en el 98 Pinochet antes de morir como senador vitalicio de aquella nación pues hacía alarde del fuero que le caracterizaba no obstante que en España era requerido para extradición y purgar así las múltiples denuncias en su contra por la guerra sucia a partir del golpe del 11 de septiembre de 1973 son las doce con cincuenta y ocho nos vamos gracias por todo tu apoyo gracias al colega Mejía y principalmente a la audiencia que nos sigue en la señal de Radio Cañón siete sesenta buenas tardes así lo dice Lamón con Federico Lamón sonido viral así lo dice Lamón de Radio Cañón de Radio Cañón de Radio Cañón de Radio Cañón